bueno aquí va es la cosa es la búsqueda en profundidad ahora ahí si por algún motivo ven que la imagen se congela o algo así avisen porque ahorita estoy intentando esta nueva forma de grabar que es mandando ops al discord para que ya haya concordancia entre lo que se esté grabando y lo que esté exprimiendo ya las disparidades de las otras veces que hojaron unos cuantos problemas pero ignoro si esto va a tener otras repercusiones técnicas bueno el algoritmo va a visitar recursivamente todos los vértices de un grafo de hecho ya habíamos visto el ejemplo muy superficialmente la otra vez y tengo que confesarles que me tardé mucho tiempo encontrando que poner en esta clase porque pensaba pues vemos el algoritmo base que es esta cosa bien sencillita visitar un vértice que si no está si ya está visitado se regresa si no pues se visita y luego para cada vecino del vértice se aplica recursivamente y ya está entonces ¿qué más? y apenas traté de prepararlo con tiempo pero apenas ayer en la noche se me ocurrió como continuar o digo se me ocurrió que más poner aparte de esto así que está medio improvisada la cosa bueno seguimos con lo que las partes obvias sobre esto de la búsqueda en profundidad bueno no lo que es obvio saber sino lo que es obvio que hay que ver que viene siendo cuanta memoria se gasta y cuánto tiempo se utiliza esto es con lista de licencia y esto es con matriz de licencia la memoria se gasta eso porque se gasta eso porque se puede entrar recursivamente es por las llamadas recursivas al estar entrando recursivamente por algún motivo se podría pasar que entre en todos los vértices del grafo o que entre la mitad de los vértices del grafo en la pila al mismo tiempo así que esto viene siendo el peor caso esto ya viene siendo en tiempo y esto viene siendo dado porque pues hay que checar cada una de las aristas y cada uno de los vértices así que esto viene siendo vértices más aristas y aquí está una propiedad que creo que es la propiedad más útil de la búsqueda en profundidad bueno con respecto a la otra búsqueda la búsqueda en amplitud que habrá que verlo en otra ocasión pero sucede que la búsqueda en profundidad no garantiza encontrar un camino más corte la búsqueda en amplitud y también la búsqueda en profundidad no entonces a veces parece que la búsqueda en amplitud es una cosa superior pero esta propiedad luego puede servir para resolver ciertos problemas que se puede generar un recorrido que pase por todos los vértices o sea el recorrido puede repetir vértices pero el recorrido no tiene permitido teletransportarse o sea si hubiera que generar un recorrido como caminable habría que usar algo más como la búsqueda en el youtube de hecho algo así se menciona con la leyenda esta del minotauro que Teseo entró al laberinto con un cordón para acordarse por donde había pasado y también desde donde había llegado y Teseo básicamente hacer búsqueda en profundidad no puede hacer búsqueda en amplitud también no sé cuántos de ustedes hayan usado Karel alguna vez Karel es búsqueda en profundidad bueno en Karel se puede usar búsqueda en profundidad pero amplitud está como imposible y aquí ya vamos ah me salté la implementación perdón esta ya la habíamos visto pero aquí la aquí la volvía a elegirle en serio sería bueno sería bueno poder ver el grafo mientras se recorre porque más adelante puse este grafo para representar la conectividad a ver si hay manera de mostrarla al mismo tiempo acá lo voy a intentar bueno este grafo que pueden ver aquí al lado lo codifique en esta entrada de acá y ahora vamos a ver correr el programa aquí si me pongo por ejemplo que empiece a moverse el nodo 1 ok ok visita el 1 y se mueve y se mueve luego el 2 y luego visita el 2 y luego visita el 2 visita el 1 un paso un cambio de última hora a ver a ver moverse vecino regresar a ver visita uno se mueve a 2 y en el 2 en el 2 ah si Bueno esto está medio confuso Porque aquí está Está regresando su nariz Recorriendo la arista al revés Para ver si ya había sido visitado Pero creo que se Creo que es mejor omitir esta información Para que no esté tan confuso Esto normalmente no es necesario Este chequeo Pero ahorita que Queremos ver como un O al menos es mi objetivo Mostrarles como un recorrido caminable Creo que va a ser más sencillo Mostrándolo más corto Empezamos aquí Por el 1 Como habíamos dicho Que visita el 1 Se mueve al 2 Ahí tienen el grafo al lado Para donde se puede ver Y luego visita el 2 Y se mueve al 3 Visita el 3 Se mueve al 0 Visita el 0 Y luego se regresa el 3 Se regresa el 2 Y se regresa el 1 Y ahora Si empezamos a visitar Por ejemplo el 4 Aquí empieza en el 4 Se mueve al 5 Visita el 5 Se mueve al 6 Visita el 6 Regresa el 5 Y luego regresa el 4 Y lo mismo con el 7 Y el 8 Del 7 se mueve al 8 Y luego se regresa Bueno ya Todo claro desde aquí Para ya poder seguir Y luego se regresa Gracias. Bueno, quiero pensar que no hay duda. Ok, bueno, parece que nadie preguntó, así que supongo que está todo claro para todos. Vamos ahora al punto de la conectividad. Empezamos viendo la definición, que tomamos un grafo y dos vértices son conexos, o A es conexos con B si existe un camino desde A hasta B, o si es el mismo vértice. Entonces, todo el grafo es conexo y todos sus pares de vértices son conexos. Este grafo que le puse aquí al lado, por ejemplo, este no es conexo. Y aquí estas son las tres propiedades importantes de la conectividad. Que es reflexiva, o sea, cualquier nodo desconecta con sí mismo, es simétrico. Que si es conexo A con B también es conexo con A. Y es transitivo, o sea que A conexo con B y B conexo con C, implica A conexo con C. Y estas tres cosas juntas le llaman relación de equivalencia. Esto no es específico de grafos, esto es algo más general. Y cuando estas tres cosas están juntas, tiene una consecuencia muy muy fuerte que ahorita la vamos a ver. Pregunta aquí. Ajá. Dos vértices conectos que se puede visitar uno y el otro. Les vamos a ver, aquí una, lo que sea, las relaciones que son reflexivas, simétricas y transitivas. Las tres propiedades son las que se dicen relación de equivalencia. Y el ejemplo que ya vimos, los pares de vértices, las rectas paralelas en el plano también es una relación de equivalencia. A ver si A paralela B, B paralela C implica A paralela C, o si se piensa que son paralelas de sí mismas. Y los números enteros congruentes módulo M, también es una relación de equivalencia. El isomorfismo es la misma forma. Bueno, mejor no me trajo con él. Pero aquí, bueno ahorita estuvimos viendo que son ejemplos, pero hay que ver aquí las implicaciones que tiene que ser una relación de equivalencia. Bueno, aquí por ejemplo si A y B son congruentes módulo M, entonces, bueno la relación de congruencia módulo M significa que para saber si dos números son congruentes, basta con saber cuál es su residuo al dividir entre m, e incluso nos podemos olvidar de los números originales, podemos olvidarnos de cuánto vale A y cuánto vale B, solo necesitamos saber cuánto es A módulo M y B módulo M para saber que son congruentes. Esto sí es bastante útiles, esto sí es bastante útiles en varios problemas y tengo entendido que ya lo vieron. O también dos rectas son paralelas y tienen la misma pendiente. O sea, uno se puede olvidar de la información, de toda la información de la recta y solo pensar en la pendiente ya con esto se puede saber si son paralelas. En ese caso, un montón de información se está resumiendo en solo un número que viene representando su clase de equivalencia. Una analogía que he visto con respecto a las clases de equivalencia es que se puede pensar en los elementos como si fueran ladrillos y la clase como si fueran paredes o muros y se puede ir a un nivel de abstracción más arriba y empezar a pensar en los muros en lugar de los bloques directamente o en los ladrillos directamente. Ahora ya vamos a ver por qué tanto escándalo con las relaciones de equivalencia y qué implicaciones tiene aquí en los grafos. Aquí es que se forman estas cosas que son las componentes con estas. Estas son las clases de equivalencia que hay en la conectividad de grafos. Y bueno, aquí, este trazo de aquí tiene tres componentes conectos, lo que ya vimos, hizo razón. Bueno, esta es una convención general del corchete que utiliza para denotar clases de equivalencia. Aquí lo que tiene esta cosa de práctico es que es el algoritmo que llaman plot field que viene siendo básicamente hacer una búsqueda en profundidad para cada componente conecta. Y entonces uno ya puede saber en tiempos constantes y dos vértices son conexos, nada más viendo en qué componente conecto está. A ver, aquí, aquí puse una cosa parecida pero no es exactamente eso. Aquí, aquí me voy a improvisar algo para sacar las componentes conectadas usando el mismo código de ese rato. Más dólares. Un pegamento conecto. Un pegamento conectado. Un pegamento conectado. el vértice Y enciéndole el número de componentes Y aquí Inicializarla, búsquenla en profundidad Enciéndole el número de componentes Enciéndole el número de componentes Enciéndole el número Enciéndole el número de componentes 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 comparto bueno Bueno, ya hubo alguien que lo resolvió ayer, entonces, bueno, igual les voy a dar un rato para que lo pinten, pero tampoco demasiado, porque este es un problema, la idea de este problema es bastante sencilla. Bueno, ahí va la idea. En sí, una posibilidad sería nada más sacar los componentes conexos y usar este mismo truco de aquí con todos los pares de vértices, y luego contar de uno por uno todas las parejas. Aunque hay una forma aún más rápida, de hecho creo que esta funcionaría en tiempo, con todas las parejas. Pero hay una forma aún poco más rápida, o bueno, aún mucho más rápida, que viene siendo igual sacar los componentes conexos con una búsqueda en profundidad, y contar qué tan grande es cada componente conexa. Aquí lo que hice fue contar cuántos vértices se había visitado, o sea, cada que se visita un vértice se cuenta con, se incrementa el contador de visitados. Y entonces, en el bucle principal, la cosa es checar cuántos vértices se visita en cada que se encuentra una componente conectada. Entonces, el número de pares de vértices conectados va a ser, o sea, el número de pares de vértices que inician con un vértice de esa componente, viene siendo el tamaño de la componente, por el número de pares de vértices que no están en la componente. Aquí es el total menos el tamaño de la componente, como pueden ver. Y la salida, pues ya nada más es este contador y es entre dos. Y este entre dos es porque cada par se está contando dos veces. Por ejemplo, en esta cosa que había aquí hace rato este grafo, por ejemplo, se contaría primero el 1.8 como desconectado cuando se estuviera contando la primer componente. Y ya cuando se estuviera contando la última componente, se estaría contando también el 8.1. Por ejemplo, se divide entre dos al final. Y pues esto tiene la ventaja de que el tiempo también es de orden aristas más vértices, aunque realmente para este problema bastaba con que fuera vértices al cuadrado. Con tal de no estar repitiendo una búsqueda por cada parte. Ahora aquí vamos con esto, los grafos dirigidos. Que en implementación es más o menos lo mismo, pero ya en el momento de la teoría y de las propiedades que tienen, sí cambia mucho. También les insistí con esto de relación de equivalencia en gran parte por esto de los grafos dirigidos. Y es porque la conectividad de los grafos dirigidos no es simétrica. Aquí simétrica era que si hay de A a B, entonces también hay camino de B A. Pero aquí, por ejemplo, puede ir de 1 a 2, pero no de 2 a 1. Así que de las tres propiedades que se refiere, para que haya una relación de equivalencia, falta la de simetría. Así que si no hay simétrico, no hay relación de equivalencia, por lo tanto no hay componentes conectores. Así que eso está para tomarse en cuenta la conectividad en grafos dirigidos es más complicada. Y luego los grafos dirigidos a cíclicos, que ya no se parecen tanto a los árboles, también cosas como estas. Hay varias formas de llegar a un mismo vértice, aunque no tenga ciclos como tal. Y una propiedad importante que tienen es que tienen un orden topológico, que quiere decir que es posible ordenar los vértices de manera que las aristas apunten todas en la misma dirección, así como está aquí. Aquí se ve medio obvio, pero es porque el dibujo ya está hecho de esa manera. Por ejemplo, en una... Ah, este no sé si tenga ciclo. A ver, este tiene ciclo, creo que no. Ah, sí, en una cosa como esta, ya que estoy viendo que al parecer no tiene ciclo, también debería ser posible encontrar un ordenamiento topológico, pero aquí no es tan obvio. Bueno, el 1 podría ser el 1 en el ordenamiento topológico, después el 2, sí, el 2 podría seguir porque quitando el 1 nadie lo está apuntando. El 4 tampoco, y creo que tendría que ser el 5, sí, tendría que ser el 5. 1, 2, 5, 4, 4, 3, 7 y 6, es que podría ser un posible orden topológico para esto. Y no sé por qué se llame ordenamiento topológico, lo tengo que completar el tema. No sé qué tenga que ver con la topología. Pero sí conozco varias propiedades que son importantes. Uno es que se puede encontrar el camino más largo y el más corto, de manera iterativa, si se sabe dentro de mi hermano un orden topológico. Esto tiene implicaciones importantes en la programación dinámica, por cierto. Y de hecho se calcula en tiempos lineales. Y de manera general encontrar un camino más largo. Ese problema suele considerarse en tiempos lineales, dependiendo mucho de a qué se refiere uno por camino. Creo que camino de manera general significa que un recorrido que no se cruza consigo mismo. Y el caso es que si el grafo es acíclico y dirigido, entonces es posible calcular este camino más largo. Y de una manera bastante sencilla y rápida. También se puede hacer recursivamente con una búsqueda en profundidad. Lo puse en un orden que no era el mejor. Si me equivoqué en el orden de la biopositiva. Esto es calcular el camino más largo por una búsqueda en profundidad. El otro es, lo que puse hace rato es como encontrar el orden topológico con búsqueda en profundidad. Y viene siendo que si ya se visitó el vértice, entonces ya se calculó su camino más largo. Y si no, pues calcula el camino más largo a partir de todos los vecinos y se regresa el máximo. Y aquí va un ejemplo que de hecho el caso de ejemplo está mal. Lo tuve que revisar varias veces porque no me la creía porque salió en un folleto que se repartió por todos lados. Pero sí, esta cosa de aquí debería ser cuatro. Bueno, no sé si está mal el caso de ejemplo o está mal la descripción. Pero ya asumí que está mal el caso de ejemplo. Bueno, no sé si está mal el caso de ejemplo. Bueno, no sé si está mal el caso de ejemplo. Bueno, no sé si está mal el caso de ejemplo. Bueno, no sé si está mal el caso de ejemplo. Bueno, no sé si está mal el caso de ejemplo. Bueno, no sé si está mal el caso de ejemplo. Bueno, no sé si está mal el caso de ejemplo. Bueno, no sé si está mal el caso de ejemplo. Bueno, no sé si está mal el caso de ejemplo. Bueno, no sé si está mal el caso de ejemplo. Bueno, no sé si está mal el caso de ejemplo. Bueno, no sé si está mal el caso de ejemplo. Bueno, no sé si está mal el caso de ejemplo. Bueno, no sé si está mal el caso de ejemplo. Este problema ya lo han resuelto antes Por cierto Creo Este salió en un nacional Pero Ya Ya no lo encontré en la página de la OMI Pero Todavía está en varias Páginas de esta página Si alguien falta de De leerlo básicamente Habla de que hay Cajas cilíndricas Y da El radio y la altura de cada caja Y que una caja puede caber Dentro de la otra Si ambos El radio y la altura son Menores Entonces Hay que Hay que Maximizar el número de cajas Que se pueden meter Una dentro de otra Bajo esta restricción Ok Voy a dar un Que se da Unos cinco minutos Me hace a lo mejor Bueno ya Voy a seguir Aquí Esto de Esto de Cajas y más Cajas Pues el detalle es que Si se considera El grafo El grafo De las cajas En el que Pensamos que hay una Arista que va de una Caja a otra Si la Si la caja Si la caja final Puede estar dentro De la caja inicial Considerando Ese grafo Resulta que no Tiene ciclo Porque Bueno Creo que Debería de Resultar Obvio Es algo que no Me esté explicando bien Si 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 se piensa Que hay una Arista que va De una caja A otra Solo Si la Segunda caja Cabe dentro De la primera Entonces Si hubiera un ciclo Significaría que Una caja Cabe Dentro De Si misma Y Pues eso No puede ser Así que Que esto es un Grafo acíclico Dirigido Por tanto Tiene orden Topológico Por tanto Se puede aplicar Este camino Más largo Y Eso es Justamente Lo que Hace Aquí Aquí Fíjense Que no me Tomé Ningún Eh No Hice Nada Para Crear Un Grafo Ni Lista De Adyacencia Ni Matriz De Adyacencia Nada Más Es Un Arreglo Con Las Cajas Y Aquí Viene Siendo Este Max Pre Es El Máximo Pre Calculado Eso Y Pues Para Cada Para Cada Caja Solo Se Checa En Todas Las Demás Cuáles Cáles Cáles Cájas Le caben Adentro Y Para La Caja Que Le Cabe Adentro Pues Se Checa Cuántas Le Caben Adentro A La Otra Y El Máximo Que Le Caben Adentro Que Viene Siendo Este Max Vecino Aquí A Ver Lo Mejor Está Un Poco Más Claro Así Haciendo Esto Y El Máximo De Los Que Le Van A Caber Viene Haciendo El Máximo De Entre Todos Sus Vecinos Más 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 Sí Sí Voy A Subir Los Códigos Así Como Lo Estaba Subiendo Otras Otras Ves Y Bueno Como Les Dije Esta Cosa No Saca La Respuesta Esperada Segunda Según El Folleto Este De A ver Ah Puse Está Poniendo Salida De Me Acabo De Borrar Aquí Saca Un Cuatro Que Según La Hoja Es Cinco Pero Ya Lo Chequé Bien Y Debería De 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 Si Mal No Recuerdo Es Era El El Cuatro Nueve Y Luego Cuatro Dos Tres Y Uno Uno Lo Que Lo Que Se Quedan Fuera Vienen Haciendo Diez Cuatro Y Cinco Cinco Y Alguna Dura Con Todo Esto Por Cierto Tres Đ Ya he hecho ya casi Termino Este es un Este es el algoritmo para Un algoritmo para encontrar Un algoritmo tocológico Bueno realmente Realmente lo que Saca es Cuantos vértices Por delante debe De tener cada vértice Pero ya si se Ordenan En los vértices con respecto A su valor en este Arreglo eso ya Viene dando un orden tocológico Bien Viene haciendo Así que si Ok Que si ya está visitado un vértice Entonces ya no se continúa La búsqueda por ahí En otro caso Se inicializa el número de vértices Por delante por cero Y luego se Toma el mayor El mayor de los vecinos O sea Este Este vértice va a tener por delante A todos A todos los vecinos Entonces Entonces debe de tener Por delante A más vértices Que todos sus vecinos Y bueno Aquí también tengo que aclararles Una cosa Y es que Y es Y es que Este Esta cosa De vértices Delante Tal vez Esta es Medio confusa Porque Este arreglo Podría tener Podría tener Números repetidos Al final Y si tiene Números repetidos Entonces El número De vértices Que van a acabar Teniendo delante Va a ser Mayor Esto Viene siendo Un Poquito Diferente A ver Ahí está Medio enredado Este cable Pero bueno Creo que Creo que Servirá Voy a tener Que Dibujar Algo Para Darme Entender Dibujo Que raro, en mi pantalla puedo ver el microsoft whiteboard pero en el stream se ve un cuadro azul. En el. Y. Y. Vamos a suponer que hay un grafo acíclico dirigido que viene siendo más o menos así. Gracias por ver el video. Y pensemos que se empieza la DFS desde aquí. Entonces, aquí inicializa... Aquí, pues, lo calcula recursivamente. Entonces, primero va a calcular estos de acá. Ahora, estos dos sacarían cero vértices por delante. Entonces, esto sería el máximo de hacia donde apunta más uno. Uno en ambos casos. Este de aquí sería el máximo que los de apunta más uno. O sea, tiene que tener dos adelante. Al menos dos. Este también sería dos. Este de aquí... Bueno, de hecho, el grafo que puse es bastante simétrico. Aunque... Bueno, si pusiera otro acá para irle quitando la simetría. Aquí... Incluso si hiciera esto... Seguiría haciendo tres aquí. Y... Ok. Este ya no estoy viendo cuatro. Y acá viene siendo cinco. Y bueno, ya si se quisiera ordenar topológicamente esta cosa de aquí, pues... Pues cualquier orden que pusiera... Que pusiera los ceros hasta la derecha. Luego el uno. Después los dos. Luego los tres. Y luego el cuatro y luego el cinco. Podría ser válido. Pero... Eso no significa que... Que no pudiera haber un... Un orden válido. Que... Si tuviera algunas cosas en un orden distinto. A ver si... Si me explico. Por ejemplo... Por ejemplo, si... Pusiera otro vértice aquí. Este... Este sería un cero. Porque no está apuntando ninguno. Eh... Sin embargo... Sin embargo... Eh... Sin embargo, si se ordenara topológicamente... Este de aquí bastaría con que estuviera después de cinco. No importa... Está... Eh... Bueno, bastaría con que estuviera después de este. No importa si está hasta el final o si está hacia el inicio. Es... El orden que tiene con los demás es independiente. El algoritmo que... En resumen, el algoritmo que les puse ahorita solo permite encontrar un orden. Un orden topológico válido, pero no es el único orden topológico válido. A ver... No he... No he visto... Chas, voy a ver si hay que preguntar. Eh... Parece que no. Aquí ya está la última diapositiva. Aunque ahorita me acordé de otra cosa que también sería bueno mencionar. Eh... Y es... Y bueno, vamos a ver. Este es el concepto de las componentes fuertemente conectadas. Y es más o menos una manera de forzar una relación de equivalencia. Cuando hay... Eh... Grafos dirigidos. Y viene siendo como aquí. En el que... Que están fuertemente conectados y... Eh... Si se puede ir de A a B y aparte de B a A. Bueno, dos vértices están fuertemente conectados y... Existe un camino de uno al otro y viceversa también. Y bueno, si se piensa también que un camino está fuerte... Eh... Que todo vértice está fuertemente conectado contigo mismo. Eh... Ya también se cumple la transitividad. Ya se cumplen las tres cosas. Entonces... La conectividad fuerte viene siendo una relación de equivalencia. Y esto... Eh... Es algo parecido a las componentes conectadas. Que vienen siendo como estas que se muestran en la figura. Que dentro de una componente fuertemente conectada se puede ir de... Un vértice a cualquier otro de la componente. Bien. Eh... Pero... Aquí hay un pequeño pero. Eh... Ah... Es que... Eh... Es que... Para saber si un... Si se puede ir de un vértice a otro. Aunque... Eh... Aunque no es... Necesariamente al revés. Ya... No se puede ser tan fácil como checar... Si... Eh... Como checar si están en la misma componente. Ahí lo que habría que hacer es... Por ejemplo. Si se quiere ir del vértice F... Digo del vértice D. Por ejemplo. El vértice F. Habría que ver si es posible ir de la componente que está en D. A la componente que está en D. A la componente que está en D. O sea. Se puede pensar en cada componente... Fuertemente conectada. Como si fuera un vértice. Como si fuera un vértice. Y si se piensa en cada uno como si fuera un vértice. Lo que queda es algo que creo que le llaman el grafo inducido. Y el grafo inducido es un grafo dirigido a cíclico. Porque bueno. Si tuviera un ciclo que... Tendría otra componente fuertemente conectada. Así que lo que queda forzosamente es un grafo dirigido a cíclico. Hay un par de algoritmos ahí en Wikipedia. De cómo encontrar las componentes fuertemente conectadas. Pero... Creo que es mejor que... Creo que es mejor que... Solo tengan en mente que esto existe por el momento. Y ya... Chequen el algoritmo ya que esté bien asimilado todo lo de... La búsqueda en profundidad porque... Luego si... Luego no es tan sano. Y seguir viendo muchos algoritmos sin haber asimilado viendo... Los algoritmos más simples. Me acuerdo de un... Olímpico que... De los que ganan oros en la IOI. Ya no me acuerdo. Es que es tan alto el oro. Creo que es bastante alto. Pero en su canal de YouTube. Por cierto tiene un canal de YouTube. Habla en una vez sobre errores comunes que se cometen en la programación competitiva. Y uno de los errores comunes que menciona es leer demasiado. O investigar demasiadas cosas. Y pues se refiere a que... Hay que tener las cosas bien practicadas. Bien dominadas. Porque luego si uno se empieza a perder en todo esto de estar aprendiendo más y más algoritmos. Luego se le... Luego no se pueden encontrar... No se llegan a encontrar formas tan ingeniosas de aplicarlo. O se empiezan a aprender técnicas que luego no se sabe cómo implementar. Así que creo que es más prudente posponer los algoritmos para encontrar componentes fuertemente conexas. Pero yo de todas formas creo que sí es buena idea tener en mente que se forma un DAX si se piensa que los componentes fuertemente conectas como vértices. Y bueno, los grafos dirigidos tampoco es tan raro con todos los problemas de programación competitiva. Y lo último que quería ver... O bueno, más bien lo que se me olvidaba... Es que ya en grafos no dirigidos de los normales... Para saber si hay ciclos... Es suficiente... Es suficiente aplicar el algoritmo del flood field... Este que hice aquí para encontrar las componentes conectadas... Y si en algún lado se... Se manda a llamar esto... Un return... Es que hay un ciclo... Entonces... Encontrar ciclos es algo... Relativamente rápido... Al menos si se quiere saber si hay un ciclo o no... Basta con... Algo de... Con realizar una... Búsqueda en profundidad... Un flood field... Y ya eso dice si hay un ciclo o no... Así que ya... Básicamente esto es todo... Si tienen alguna duda ahorita... También pueden preguntar después... Pero... Si hay una duda inmediata... De una vez sería bueno responderla... Para que quedara en mi video... Es.. En... ¿Dónde sería bueno...? Não. Em... Si. 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 No. O-dee... Si. ¿Va? O-dee... Cuando digo que estén conectados Me refiero a que Existe algún camino Que los conecte De hecho también hay algo parecido A los componentes fuertemente conectados En los grafos no dirigidos Que vienen siendo Las componentes biconectas Que se refiere a Que hay dos caminos Y luego Si se piensa en las componentes biconectas Cada una como un vértice Lo que se acaba saliendo es un árbol Pero Bueno no preparé algo así A ver si encuentro en google Alguna Imagen de las componentes biconectas Para que se entienda la idea Aquí hay una Imagen medio Ilustrativa Y la voy a improvisar Agregándolo a la presentación Aquí hay un árbol Agregándolo a la materia Y la voy a ripasar Para que se encuentre en el Bueno, aquí está medio engañoso este rojo, porque esta cosa de aquí no es una componente de conexión, pero todas las demás y las demás. Bueno, aquí está. Y pues si se pensara, si se pensara en todas las demás como vértices, bueno, si se creara otro grafo usando los componentes biconexas como si fueran, los vértices y los vértices en común, o esta cosa de aquí como si fueran las aristas, lo que acaba quedando es un árbol. Bueno, dado que no salieron más preguntas, ya doy esto por concluido, pero pues ya saben, si les salen preguntas después, de todas maneras pueden preguntar. Bueno. Bueno. Bueno.